Da la luz una, siempre en pintura como un día de colores Estos panchos no dan nota ni que fueran profesores Sus pides de mentiras son actores Quiero dos culones pa' que estos granos decoren Se ama el corre-core cuando yo le hice la prender Él no me ve a mí pa' dar la hora, tú me entiendes Tú están adelantado con unos lentes Ya yo le recete unos lentes, tú me acuerdo Y en mi vida no hay gente Te hablo que maldita nota, ese culo en Victoria